Presidente, señor ministro, señoras y señores senadores, yo los quiero invitar a ver un video, no tomará mucho tiempo, creo que ya lo tienen listo. Lejos de ponerles un comparendo o evitar que continuaran con el espectáculo, se les unió. Ya, 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 ya está coronada, ya. Venga, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano. La mano, la mano. Ay, marica, el perrito. En el mismo abismo, ¿en qué momento toma la decisión usted lanzarse y cómo es esa situación? ¿En qué piensa usted? Yo en ese momento pensé, fue en Dios, le dije, Dios, ayúdame, que a mi compañero, a mí, todos los que nos encontramos, a él, y sobre todo a este ciudadano, que nos guiara en ese momento, nos llenara de mucho valor y que él fuera el guiador de esta situación y que todo saliera, afortunadamente, como lo podemos estar contando hoy, bien. No, 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 no. Miren, entre todos, ¿cómo lo cascan? Es que los policías son muy mal madres. ¡Ese tío está lleno de algo! ¡Ese tío está lleno de algo! ¡Aquí, no, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! Vean, vean, ese sin uniforme casi con una pistola. No, ¿qué va a hacer, pero casi con esa pistola? ¡Bravo! ¡Ese tío está lleno de algo! ¡Aquí, no! ¡Ese tío está lleno de algo! ¡Leno, no! ¡Haben, por favor! ¡Leno, no! ¡Leno, no! ¡Héloj! 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 Este no es un informe contra las instituciones y yo esperaría la madurez democrática de utilizar este espacio para hacer una reflexión. Hemos visto dos caras de la policía, la policía cercana al ciudadano, la que rescata a personas que se querían suicidar, la que rescata a un animalito, la que nos da protección, la policía cercana. Cada día esa policía se ve menos, yo debo reconocerlo, y especialmente en los últimos meses, cada día es más usual ver actos de brutalidad policial. El miércoles de la semana pasada pasó algo muy grave, un abogado, esposo, padre de dos niños, taxista para ganarse la vida, salió a comprar probablemente un licor, a lo mejor estaba infringiendo una norma de convivencia, pero eso no da pena de muerte en Colombia. Dos asesinos que usaban un uniforme que debe respetarse, que nunca debieron usarlo, lo agarraron a golpes. Al ciudadano lo llevaron a un CAI, un CAI en donde uno sentiría que le deben dar protección. Allá lo reventaron a golpes, más de nueve fracturas, su hígado destrozado. Hay un debate, los forenses dirán, cuando llegó al hospital la familia dice que ya llegó muerto, Javier. Ministro, no sería responsable que hoy esta o cualquier comisión entregara un informe y con arrevancia repartiera culpas. Las autoridades deben investigar, y hay elementos para exigirle respuestas rápidas y respuestas ciertas. 75 heridos de bala, y usted sabe que las balas dejan huella, y los forenses tendrán que decirnos de qué armas salieron esas balas. Salieron de armas de dotación oficial, eso es muy fácil. Un buen forense sabrá darnos esas respuestas. Los fiscales y procuradores tendrán que contarnos por qué policías salieron ese día a la calle con sus chaquetas volteadas para no dejarse reconocer. No querían que les vieran su número de identificación. Tengo otro corto video de no más de 20 segundos. Creo que el ingeniero lo tiene listo. Por favor. Gracias. 5 motos. Cada moto con dos personas, todos con cascos de la policía, pero con ropa particular, todos de negro, con maletines, con morrales, subiendo por la 26. ¿Cómo les parece? Disimularía muy bien si quitaran los cascos y pusieran otros cascos, pero no los quitan. Ministro, esta es una de las preguntas que yo espero usted me responda. Porque yo espero que a usted no se le haya salido de las manos la policía. ¿Qué hacían? No solo estos policías, sino muchos policías antes que se iniciaran las protestas ciudadanas patrullando Bogotá con motos policiales, con cascos de la policía, pero con la chaqueta volteada, con la chaqueta negra para que no los identificara. Muchos de estos policías fueron los que posteriormente molieron a golpes a ciudadanos. ¿Quién les ordenó salir así? ¿Quién les permitió salir de esa manera? La muerte de Javier fue el detonante, pero tengo la impresión que esa muerte fue como un florero de llorente. En la calle, señor ministro, hay mucha indignación y no es prudente esconderla. Tenemos uno de los desempleos más altos de América Latina. El dinero que no se consiguió para pequeños empresarios, informales y diversos emprendimientos se ofreció con generosidad a los más poderosos. Los bancos recibieron desencaje bancario y con los primeros nueve billones se repartieron las utilidades para sus accionistas y estos mismos no entendieron el papel a jugar en la crisis y poco hicieron para ayudar a salvar el empleo. A la República no le llegó el dinero para bioseguridad. Murieron muchos médicos, enfermeras. Los informales no pudieron recibir subsidio para salvar empleos. Todos estos elementos se combinaron con grandes y pequeñas frustraciones. Ariel Ávila, en una interesante disertación, habló de grupos que se sentían que habían recibido malos tratos de la policía, moteros que se quejan de excesos de corrupción policial, vendedores informales que se sienten por seguidos, incluso sectores del microtráfico que evidentemente en el marco de toda esta locura también actuaron. ¿Hubo vandalismo? Sí, claro, hubo vandalismo. Nadie defiende el vandalismo. Mientras esto ocurría, óigase bien, ministro, esta es una pregunta que le hago y usted tiene que responder. Es bueno que el país sepa que el señor comandante de policía, por algo que se le escapa, el comandante de policía de Bogotá, por algo que se le escapa de su manejo, como es la enfermedad del COVID, desde el 23 de agosto no está al frente de la institución. Ya lo estoy descargando. Perdón, ¿alguien está hablando? Sí, sí, encargaron al coronel Sarmiento y el 9 de septiembre Bogotá tuvo tres comandantes de policía en medio de esa locura. El coronel Sarmiento llamaron luego al general Libreros. No pudo posesionarse porque también tiene COVID, espero se mejore. Y solo entrada la noche llegó el general Rodríguez, que se encontró semejante locura. 581 heridos, 75 con armas de fuego, 4 policías, 71 civiles, 216 uniformados heridos, 305 civiles heridos. Se hablan de 13, se hablan de 10 muertos en medio de todas estas refriegas. No he confirmado, pero evidentemente usted tiene más claro esos datos. Yo le hago una primera pregunta, señor ministro. ¿Realmente cree el gobierno que todo esto responde a un plan aplazado del ELN y las disidencias de la FARC? Yo le escuché al alto comisionado para la paz decir esto. No sé si asombrarme de su inmensa capacidad de investigación para que en menos de dos días pueda develar el plan. Una capacidad de investigación y de respuesta que no ha tenido para contarle al país quiénes son las águilas negras, ni quiénes están matando a los líderes sociales, pero sí tuvo para en dos días entregar esta respuesta. Pregunto, ¿tienen estos grupos la capacidad militar para atacar simultáneamente más de 70 CAIs en la capital? ¿Alguien en inteligencia sabía de este ataque, como lo ha hablado el señor alto comisionado para la paz, y no se preparó un plan para defender a Bogotá y otras ciudades de Colombia? De hecho, repito que el 9 de septiembre Bogotá tuvo tres comandantes distintos de policía. Si se esperaba este ataque de la insurgencia, ¿por qué se improvisó en el mando en Bogotá? Yo no comparto esta hipótesis, se lo digo honestamente, ministro, incluso porque lo creo a usted y a la cúpula del ejército y de la policía mucho más competentes, y no creo que sabiendo algo tan delicado se dejaran sorprender. Además, si el ataque fue organizado por el ELN y las disidencias de la FARC, ¿por qué los muertos son los civiles? Y de las balas que dejaron heridos, 71 impactaron en civiles y 4 en policía. Usted compartirá mi tesis, no suena lógico. Hay una segunda pregunta, señor ministro. ¿Hay un problema de formación? ¿Todavía mantenemos los rezagos de una policía que formamos contra insurgente? Con mi viejo, que fue procurador delegado para la policía antes de ser el primer procurador civil para el ejército de Colombia, comentaba en estos días, y él me hace unas reflexiones que yo las quiero compartir. Es muy complejo que un policía preparado para la lucha contra insurgente esté en Toribío o en Argelia, usted conoce las zonas, cada vez que alguien lo va a agredir, la agresión busca la eliminación física de ese policía. ¿Puede ese policía luego actuar tratando de controlar a un ciudadano desarmado, muy seguramente citado por el alcohol o cualquier otra cosa? Ese tema de la formación valdría la pena revisarlo. Otra pregunta, ministro, ¿quién controló la policía? Esta mañana, en la comisión primera del Senado, Armando Benetti desarrolló una tesis interesante. Roy Barrera le pidió que repitieran la grabación, porque cuando él la desarrolló todavía no había transmisión. Y él decía y hacía una pregunta que a mí me quedó sonando. ¿La Constitución y las leyes se aplicaron el 8, 9, 10 y 11? ¿Se le salió de manos, se lo digo con toda honestidad y quiero hacerle esta pregunta, ¿se le salió de manos la policía? ¿Esos grupos no hubo quien los controlara? ¿O alguien ordenó disparar contra los ciudadanos? Es entendible, entendible que un agente del orden o cualquier ser humano, frente a la inminencia de un ataque y al riesgo de su propia vida, se defienda con un arma. Pero la mayoría de videos que he visto, los que le entregó la alcaldesa de Bogotá al señor presidente de la República, mayoritariamente no muestran eso, porque no es un policía defendiéndose, sino un policía atacando. No hay inminencia, no hay riesgo en la vida del policía, hay riesgo en la vida del ciudadano. Claro, en esos mismos videos también hay unos hechos totalmente rechazables contra agentes de policía. No nos olvidemos que hay más de 200 policías heridos, pero yo estoy hablando de los disparos, de los 71 civiles heridos con impactos de arma de fuego. ¿Esta hipótesis es grave? Usted sabrá responderla, ministro. La cuarta hipótesis, tal vez la más delicada, y yo espero que usted nos entregue elementos para desecharla totalmente, es ¿alguien dio la orden de generar esta violencia? ¿Honestamente creo que no? Pero yo espero que usted entregue los elementos de juicio para que nosotros podamos desechar esa gravísima hipótesis. La hipótesis que en otros países ha hecho que sectores que quieren aferrarse con decisión al poder generen miedo y luego sean los salvadores de esos ciudadanos que tienen miedo. Termino, señor ministro. Usted sabe más que yo, porque es el ministro de la defensa, que hay dos escuelas en la policía moderna. La escuela francesa, nacida un poco de la revolución. La llamada escuela de Fouché, que habla de una policía jerarquizada, nada más con una concepción militar, una policía muy propia de regímenes más autoritarios. Y cuando hablo de autoritarios, quítese de la cabeza el concepto de dictadura. No, póngase en la cabeza los que entienden más esa concepción del poder manejado unequívocamente por una sola persona. La defensa del Estado, la defensa de la idea, la defensa inclusive de una policía de Estado, una policía alguna vez inclusive ideológica. Esa escuela se enfrenta a la escuela llamada de las Islas de Inglaterra, una policía más cercana al ciudadano. Incluso en sus inicios en esa policía no se tenían armas de fuego. Se controlaba ciertos espacios de convivencia ciudadana sin armas de fuego, aunque luego tuvieron que por amenazas de delincuencia armar a unos sectores de esa policía. ¿Cuál es la policía que necesita Colombia? Evidentemente Colombia optó por la policía Fouché, la francesa. Por ello, yo sí creo, ministro, que tenemos que reconocer que hay un problema. Se fracturó el contrato social esos días. Los ciudadanos entienden que el contrato social es un contrato que los ciudadanos firman implícitamente con el Estado una vez deciden vivir en una sociedad regulada por este último, por el Estado. Este término, sabe bien usted, lo acuñó Rousseau. Hobbes decía que nosotros cedemos libertad para que una instancia superior nos quere en orden y nos proteja. En los días de las manifestaciones en Colombia y particularmente en Bogotá, ministro, yo he hablado con muchos ciudadanos. Los ciudadanos sintieron que se les rompió el contrato social y eso es gravísimo para nuestra democracia. Nosotros tenemos que recuperar, rehacer ese contrato social. De qué manera perdamos el miedo de hablar de una policía que puede reformarse, una policía con una concepción mucho más civilista. La primera policía del video, no la segunda, la cercana al ciudadano, la policía de la cuadra, del barrio, la que habla con el ciudadano, la que no solo genera seguridad, sino que también se integra en acciones deportivas, comunitarias. La policía que muchos, muchos de los que estamos aquí hemos conocido y queremos, la policía que necesita Colombia, la que nos genera confianza. Pero para ello hay que reconocer el problema. Los psiquiatras y los psicólogos le dicen a los drogadictos y a los alcohólicos, si ustedes quieren superar un problema, reconozcanlo. Ministro, yo esperaría que hoy usted reconozca que la institución policial tiene un problema y tenemos que enfrentarlo. ¿Cómo? Yo no tengo ya las respuestas. Creo que tienen que construirse unas respuestas con diversos sectores que piensen y que aporten y que hagan, aunque sea ese, ese, el único acuerdo que podamos hacer en este gobierno, todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas sociales. ¿Se debe mantener el fuero militar? Sí o no. Pensémoslo. ¿Debe estar la policía en el Ministerio de Defensa? Sí o no. O debe pasar al Ministerio del Interior. Pero pensemos algo. No salgamos a decirle a los ciudadanos que lo que aquí ocurrió fue un atentado a leve contra la policía, organizado, planificado, porque las evidencias nos están diciendo otra cosa, señor ministro. Reconozcamos que aquí sí hubo un problema. Si usted lo reconoce, lo puede enfrentar. Si usted lo enfrenta y es capaz con el señor presidente de convocar un acuerdo nacional para intentar rescatar la institución policial, cuente con la mayoría del país. Si no, ministro, como se lo dijo el senador Juan Luis Castro, usted está en el lugar equivocado. Vaya a hacer campaña y deje que otro ministro sea capaz de transformar la policía, porque esta sociedad necesita una policía que respete al ciudadano.